Con aguardiente calmo Estas penas que me destrozan el corazón Solo borracho podré olvidarme De aquella ingrata que me hizo traición Solo borracho podré olvidarme De aquella ingrata que me hizo traición Yo la quería con todo el alma Pero ella quiso matar mi amor Quiso cambiarme por otro amante Para que fuera yo esclavo del licor Quiso cambiarme por otro amante Para que fuera yo esclavo del licor Por eso siempre por donde quiera En las cantinas me encontraré Y aunque me digan todos cobarde Nunca este vicio jamás dejaré Y aunque me digan todos cobarde Nunca este vicio jamás dejaré No soy culpable de mi amargura Fue aquella ingrata que me obligó Aquí acabará mi triste vida Solo tomando sin compasión Aquí acabará mi triste vida Solo tomando sin compasión No soy culpable de mi amargura No soy culpable de mi amor No soy culpable de mi amargura No soy culpable de mi amargura